Hubo de un caso de robo de supuestamente de un millón de dólares por parte de tres policías, pero es el abogado Steven Heredia quien nos va a dar mayor información referente al hecho. Hay seis personas involucradas, seis personas aprendidas, de las cuales tres son funcionarios policiales, y otras tres son abogados. ¿Se pudo determinar la procedencia del dinero? ¿Cómo fue que los policías logran interceptar esta cantidad? No, la procedencia del dinero, en honor a la verdad, es que desconozco, solamente ellos podrían saber o explicar la procedencia de dicho dinero. Yo estoy solamente defendiendo a mis tres funcionarios policiales, que son policías, pues están imputados por un delito de concusión. ¿Qué han manifestado su defendido, doctor, referente al hecho? Bueno, ellos han hecho uso consagrado a guardar silencio. ¿Y a la fecha y hora de la cautelar de los tres involucrados? En el transcurso del día el Ministerio Público va a presentar la imputación, supongo que en el transcurso del día se va a saber la fecha y hora, que es más seguro con probabilidad que sea el día de mañana, ¿no? ¿Se conoce la relación de los hechos, doctor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que los policías obtienen este dinero? Bueno, se dan en el sentido de que Tránsito estaba realizando un patrullaje, y estos tres, bueno, estos dos funcionarios son dos, en realidad que interceptan, pues, ¿no?, al vehículo, y deciden llevarlo a las oficinas de tránsito, y en el recorrido creo que fue que pillaron una bolsa, la cual no habrían informado y se habría suscitado este hecho, pues, ¿no? ¿No dieron parte del dinero a las autoridades? No, 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 no dieron parte, ¿no? Es por eso que se le inició un proceso, es por eso que vinieron las otras tres personas, o abogados, a reclamar dicho monto, y fue ahí cuando se dieron cuenta de cuánto era el monto de dinero, ¿no? ¿Se conoce la procedencia del dinero del propietario, el dueño del dinero? Desconozco la procedencia del dinero y del propietario del dinero, ¿no? Se hablaba que sería un supuesto narco en este caso. Bueno, sí, no, 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 desconozco, la verdad, si son esa clase de personas, desconozco, no, no, no. ¿Cuál va a ser la posición de la defensa de los policías dentro de la violencia cautelar? Dentro de la defensa, pues, vamos a asumir como abogados de estos tres funcionarios policiales, y vamos a solicitar cumpliendo todos los requisitos que se nos exigen, ¿no?, y enervar riesgos procesales de la... plantear alguna medida sustitutiva, ¿no? ¿Son seis las personas aprendiendo? Son seis los aprendidos, los tres de ellos son funcionarios policiales y otros tres son abogados. ¿Los abogados se conocen por qué están aprendidos? Desconozco la verdad de los abogados, creo que tienen su abogado para que le pueda informar eso. ¿Cuál se hablaba de un millón de dólares? ¿Se ha podido recuperar ese dinero? No sé si es un millón de dólares, pero hay ochocientos, ochocientos cuarenta y tres mil dólares recuperados, ¿no?, y que lo tienen custodia la policía y la fiscalía, ¿no? ¿Ese dinero hicieron entrega a los policías? El... bueno, como le digo, ¿no?, dentro del desarrollo de las investigaciones, los policías han hecho su uso consagrado, ¿no?, al guardar silencio, pues, ¿no? Desconozco la manera de que cómo hubiera... cómo lo hubieran obtenido, cómo hubieran realizado, pues, ¿no?, la obtención de ese dinero. ¿Está a la espera ya de una audiencia cautelar, doctor? Claro que sí, dentro del desarrollo o del presente día, el Ministerio Público va a presentar su imputación formal y, de acuerdo al rol de audiencia del juzgado, van a señalar fecha y hora de... de día de audiencia media cautelar, pues, ¿no? Muchas gracias, agradecemos al abogado Steven Heredia, quien ha informado al referente del caso investigativo por la subtracción o el robo, en este caso, de un millón de dólares aproximadamente por parte de efectivos de la policía. También se ha tenido conocimiento de parte del abogado de los tres policías, que serían seis las personas aprendidas por el presunto herido de concusión. Tres efectivos policiales y tres abogados quienes ya están a la espera de una audiencia cautelar que probablemente sea en horas de la tarde o a más tardar el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.